Música No sé si puedan llevarlo a su casa Que no se me quiera más prestar para ver si lo llevo contigo Que le voy a ir a mi casa Que se va a tratar de vivir Música Música Se ve súper bien Música 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 Felipe Felipe Música 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video